Una historia de Moonlight Girl 86 Se pone el sol y la luna viste, la oscuridad con sus ojos tristes, mirando al mar. En silencio lloró. Si yo fuera dueña de su amor, cuentan que el mar frío y solitario se desbordó al probar sus labios, le dio su calma y su tempestad, y por la luna se dejó llevar, leyenda de una pasión, hace reír o hace llorar, tan solo el alma lo sabe, luna bañada de mar, todo puede ser verdad, haz que nuestro amor no se acabe. La mayor aventura de mi vida comenzó cuando recibí esta carta. Albert llegaría pronto, me lo había dejado saber entre líneas, alegrándome el corazón, y consiguiendo despejar con ello un poco más de mis hombros, el peso, el profundo estrés que llevara viviendo durante las últimas tres semanas al cuidar a la tía Elroyd de un cuadro de bronquitis, el cual, aparte de limitarla en cama, le había puesto de un mal humor horrible, peor del que solía tener siempre, e incluso más terrible que cualquiera de los que me tocara tratar en mis trabajos. No por nada era considerada la matriarca de una honorable familia, y además la vicepresidenta de uno de los más importantes grupos empresariales de África y del mundo. Por lo que está más decir que desde allí, paso a formar parte de la lista de los pacientes más especiales con los que tuviera que lidiar durante toda mi experiencia de enfermera a lo largo de mi vida. Esto está llegando al límite de lo insoportable. Me ponía a pensar entonces por momentos, pero agradeciendo por otra parte, eso sí, a la divina fortuna, que al contar con los debidos medicamentos al alcance debido a la holgada posición económica familiar con la que sin dificultad se los podía adquirir la singular afectada que se estaba recuperando rápido y de buena manera. Esto es buena noticia, que de seguro te va a alegrar, le escribió en respuesta a Albert, por lo tanto con alegría haciéndole partícipe de la buena nueva sabiendas de que aquello en su viaje de negocios por la lejana Sudamérica le constituiría un gran alivio. Por mi parte, desde el fondo del corazón esperaba que estuviese bien, teniendo que reconocer desde muy dentro de mi alma que cada día lo extrañaba más. Aquello en particular provenía de un sentimiento peculiar, que se había ido fortaleciendo al lado, de lado a lado entre los dos durante los últimos meses, sobre todo desde el último viaje de él. Una extraña emoción que nos había surgido de la confianza extraordinaria que profundizáramos en nuestras vivencias de lejos y grandes amigos, y también mediante la correspondencia, porque yo estaba segura de que era recíproco. Todo había empezado desde el día de la memorable reunión en el hogar de Pony. Un par de años antes, cuando él me confesara que el amor a primera vista de mis recuerdos, mi príncipe añorado, mi primerísimo amor, y desde entonces algo parecía haber cambiado entre ambos, porque nunca más conseguíamos tratarnos de la misma forma. Fue como si nuestro cariño se hubiese multiplicado desde allí de forma mágica, como si la intimidad que compartíamos con nuestras casas, nuestras cosas se hubiesen reforzado, algo que me dificultaba expresar en palabras. Si me ponía a analizar a fondo, el sentir, podía llegar a la conclusión que descubrir aquella verdad junto a la sobrecogedora de que él era también el jefe del clan Andri, y por lo tanto mi benefactor, aparte de mi mejor amigo, había sido para mí como el terminar de encajar las piezas de un complicado rompecabezas, un despertar a la realidad de súbito, un amanecer al conocimiento de lo que es capaz de hacer por ti alguien que de verdad te quiere, cuidándote siempre como un ángel guardián. Mi total admiración y mi correspondiente agradecimiento infinito originaron, por ende, una adoración tal hacia él que se extendió rápidamente dentro de mi pecho, algo que no había consentido experimentar ni siquiera con Terry. Aun cuando creí haber estado por completa enamorada de él, lo que a diferencia me embargaba era diferente, algo muy dulce, similar de algún pequeño modo, a la sana emoción que viviera en el crepúsculo de mi infancia como inolvidable Anthony, solo que más fuerte, algo que se volvía cada vez más profundo, más maduro y espiritual, como si los dos anteriores galanes, a los que más hubiese querido en la vida, me hubiesen preparado para Bert. Bert, como el cariño desde que me enterara de su amada hermana, le llamaba así. Yo también había comenzado a decirle, creo que te estoy queriendo demasiado, príncipe Bert. Tuve que confesarte esa misma noche, a mi almohada en tanto la acomodaba al constante. Después de contestar a mi preciada misiva, y mientras veía reposar sobre mi escritorio el blanco sobre que llevara el buzón, ni bien amaneciera pensando en su destinatario antes de dormir, como que ya se me estaba volviendo costumbre, dejé que el sueño me alcanzara. Solo que en esa ocasión, con el corazón lleno de una incomparable emoción debido a lo que me contara, que dentro de un mes más partiría de regreso a Estados Unidos, y que estaría de nuevo en casa justo a tiempo para mi cumpleaños. Algo para mí desde un principio, ese fue el mejor regalo. Capítulo 2 Dos semanas y media después de haber enviado mi respuesta a su última carta, me alegraba tanto. Una noche luego de un bastante pesado día, del cual la tía abuela ya convaleciente, se había portado más quisquillosa y complicada que de costumbre, crecentando su mal genio debido al aburrimiento. Me llevé a una de las sorpresas más grandes de mi vida. Sucedió cuando, hubiéndose ya todos acostados, bajé a la cocina para servirme una taza de leche caliente, también algo de galletas sin molestar a nadie, intentando quitarme un poco el estrés que sufrí, al igual que el resto de empleados de la casa por tener que asistirle al matriarca con paciencia. Soportando su rabieta debido a la avanzada edad, habiéndole recomendado al médico de cabecera guarda-reposo por unos cuantos días más, y de repente comencé a escuchar cascos de caballos junto al ruido de las ruedas de un carruaje acercándose por el camino que, de entrada a la mansión un coche, al que la guardiana luego de sus estrictos controles había dejado pasar, algo que solo podía significar una cosa, de que no tratase de algún pariente cercano que llegase sin avisar, lo cual no solía suceder, el que fuese un portador de malas noticias. Solo en un caso, así alguien podría arribar a esas horas, ya entrando la madrugada. El personal de la casa también se lo cuestionó. Y de pronto comencé a escuchar el alboroto de un masivo despertar obligatorio lleno de nerviosismo y preocupación. Los primeros en bajar fueron el mayordomo junto al ama de llaves para reunirse con dos de los guardianes que se acercaron rápidamente a la puerta principal, pero aún con mi sigilo, al asomarme apenas por el umbral de la cocina, no alcancé a entender la conversación, solo a intuir, por el modo presuroso de actuar de todos, que se trataba de un visitante importante. Traté, por lo tanto, aprovechando el trajín y oscuridad de acercarme al hall, movida por la curiosidad y preocupación, confiando en que el personal ocupado en recibir afuera a los recién llegados y de comenzar a ingresar sus equipajes o encender las luminarias. Poco prepararían en mi presencia, mas no imaginé que toda mi prudencia daría únicamente unos pocos segundos más, puesto que casi me detiene el corazón cuando vi allí en medio de todos a Albert, irradiándolos como siempre, empoderado con su cargo de gran jefe de familia conversando con sus asistentes, previo a ser luego de su entrada triunfal, y en ese momento fui yo misma, olvidando toda mi prudencia a quien se delató, sin poder contener la emoción gritando su nombre. Bert, o mejor dicho, el tierno sobrenombre con el que desde que me enterara que era especial para él, me gustaba llamarlo, y entonces restó atención a su gente para fijarse enseguida en mí, alcanzando yo a notar al comenzar a acercarme la emoción que cruzaba por su mirada azul, Zafiné, Zafiria, Candy, musito apenas sorprendió al verme emerger hacia la claridad, mas ebrio, bueno, me abrió no, abrí los brazos en la espera de que fuese hacia él, y yo sin dudarlo ni un segundo ascedí, corrí y me lancé a su cuello y a él, él en respuesta me estrechó contra sí muy fuerte, como no queriendo dejarme ir, la lágrima de mi corazón sentimental, de tal modo no tardaron en mostrarse, noté en tanto que lucía diferente, se había cortado su larga y bonita cabellera, pero al igual se veía devastadoramente apuesto, tenía además una pequeña barba crecida, de sus días de viaje, que raspó un poco mi mano, cuando le acaricié la mejilla, la cual besó con devoción, conmoviéndome aún más, Candy, pequeña princesa mía, estás preciosa, si supieras cuánto te he extrañado, me susurró después al oído, abrazándome de nuevo y reforzando mi teoría, para mi gran júbilo, ya que también sentía algo especial, yo todavía llorando le respondí, que en mi caso había sido igual, y quién sabe cómo igual de tierno, o más hubiera proseguido nuestro reencuentro, de no ser porque aparecía de repente, la tía abuela en el altillo, requiriendo enterarse, de lo que acontecía en su casa, y recordándonos, al carraspear, que no nos encontramos para nada, solos en el inmenso recibidor, ¿William? reclamó a sombra del tal, como a todos los demás, ¿pero cómo es que has regresado tan pronto? Te esperábamos hasta dentro de tres meses y medio, sin preámbulo la matriarca acotó, y luego para mi mala suerte se fijo de lleno en mí, sin importarle examinarme de arriba a abajo, de manera inquisidora frente a todo el mundo, no agradándole para nada lo que, me encontraré en pijamas, y peor, tan espontáneamente feliz junto a Albert, por lo que me rodeé de inmediato con mis brazos, yo misma intentando cubrirme lo más que podía dentro de mi bata, de salto de cama, incomodada por su silencioso regaño, aún a sabiendas de que no era transparente, ni mucho menos de indecente. —¿Y tú, Candy? ¿Qué haces despierta a estas horas? —me increpó. —Lo siento, tía Elrod. Comencé a dar explicaciones. —No tenía sueño y bajé a la cocina por un bocadillo. —admití. —Querida tía, procedió Albert entonces, y estoy segura que fue parte para quitar la atención en mí, y compartí por lo menos de su viaje, tal como en un principio le pidiera. Me complace contarle que el motivo por el que me adelanté en mi viaje fue porque el negocio de aceite de Palma en el sur tiene tal éxito que gracias a ello pudimos concretar en un menor lapso al que habíamos estimado los convenios comerciales de nuestras plantaciones y las fábricas procesadoras de las industrias estatales de varios países de la región. Una vez obtenido el logro, por lo tanto, decidí adelantar el retorno para que sirviera como una sorpresa para las personas que amo. Sin complicarse y con sinceridad explayó. Al decir esto último tanto como lo hizo con su tía, me miró también a mí. Me sentía al piso instantáneamente removerse a mis pies, embelezada con tanta ternura. Entonces le ordené a la comitiva tomar el primer buque desde la región ecuatorial hasta aquí. Continué platicando entusiasmado. Esto es definitiva una noticia excelente. Se alegró al final la tía abuela. No obstante, es un tema que me gustaría profundizarlo bien mañana. A primeras horas es como... Debido añadió. Por supuesto que le... pondré al tanto de todo, tía querida. Entonces tenemos reunión mañana temprano, acordó a mi Bert, dirigiéndose también a su comitiva, cada vez más inmerso y certero en el mundo de los negocios. A las once estará bien para que tengan tiempo de descansar del largo viaje. Adicionó a la tía abuela y luego sin perder tiempo mandó a preparar las tinas de todos los baños de la mansión con agua caliente para que estuvieran a disposición de los ejecutivos que a esas horas quisieran usarlas y ordenó a los cocineros que les prepararan también algo de merendar. Por mi parte, el silencio solo observé el repentino ajetreo que pareció volver a la medianoche. Pareció volver medianoche en día. Mientras Albert por su lado agradeciendo decidió acceder a las atenciones y despidió de mí con una inclinación de cabeza galante y una mirada seria pero a la vez traviesa que intentaba mitigar prudentemente y esconder la felicidad que sentía por estar de nuevo allí y conmigo frente al escrutinio al que todavía nos tenía sometidos en ese momento la tía abuela. Pendiente de nuestro comportamiento quizás luego de haber presenciado a totalidad la efusividad de nuestro encuentro. Albert subió así y yo me quedé en la sala un rato más. Desde donde pude observarlo hasta que desapareció seguido por algunas mucamas y sirvientes que continuaban ingresando cosas al llegar al primer piso. Entonces suspirándome encaminé a la cocina puesto que quería terminarme lo que allí dejara. Y recuerdo que en el trayecto haberme preguntado si él estaba ya dejando de considerarme una niña para verme como una mujer. Como en el fondo desde hacía tiempo yo ya anhelaba y además sin mi sutil aroma rosa de jabón perfumado que usaba parecía habersele quedado grabado en la ropa tal como el de su deliciosa colonia masculina lo había hecho en la mía. Una historia escrita por Moonlight Girl 86 ¡Gracias!